Estamos aquí de regreso, hicimos venir desde lejos, él vive en Querétaro, aunque se desempeña en diferentes estados del país, al consultor ambiental Carlos Álvarez Flores, y es que preocupa lo que está pasando en todo el país, después de lo que vimos en Sonora, hay maneras de prevenir estos desastres ambientales o estamos ya condenados. ¿Cómo está Guanajuato? Es de lo que queremos platicar el día de hoy con Carlos Álvarez. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Al contrario, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues nadie volteamos a ver el tema ambiental, lamentablemente, hasta que ocurren cosas graves, y entonces aprendemos o nos dicen que esto se venía acumulando y que hubiera habido maneras de antes preverlo o hacer algo. ¿Cómo ves tú a Guanajuato, tú que lo recorres seguido, que trabajas para empresas, para gobiernos? ¿Cuál es la visión que tienes? Mira, Guanajuato tristemente hoy ocupa, está junto con Oaxaca y Chiapas, en los últimos tres lugares, en la gestión ambiental. ¿Al revés de la tabla? ¿Estamos en la parte de abajo? Estamos en la parte de abajo. Es una pena. ¿Por qué digo esto? Porque en 1998, cuando se creó el Instituto Estatal de Ecología y en la primera versión la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato, creímos que con esos dos organismos iba a ser suficiente para proteger los recursos naturales, el suelo, el agua. Incluso para empezar a revertir el daño de mucho tiempo atrás, porque ahí tenemos casos como Química Central, ¿no? Tenemos grandes pasivos ambientales. Fíjate que Guanajuato tiene la mala suerte de tener una de las únicas tres plantas del mundo de DDT, el famoso DDT, si te acuerdas. El DDT quiere decir diclorodifenil tricloroetano, es un plaguicida que ya está prohibido a nivel mundial y nosotros tenemos en Salamanca. ¿Todavía hoy se produce DDT? No, ya la planta ya cerró, pero hay un pasivo ambiental importante. ¿De químicos? De estos plaguicidas que son altamente tóxicos. Entonces tenemos, para mala suerte, en Guanajuato, en Salamanca, tenemos Tequem. Y tenemos también una de las pocas plantas del mundo que produce cromo, que es precisamente Química Central de México. ¿En otros países estos procesos fueron totalmente cancelados? No, pues totalmente prohibidos, por supuesto, en Alemania, que ellos son los que iniciales. La Química Central estaba trabajando hace tres meses todavía. Así es. Es un problema que nosotros hemos señalado desde hace 22 años. Bueno, desde que nació la Profepa, nosotros presentamos denuncias y al día de hoy, bueno, pues tienen clausurada la empresa. Sin embargo, a pesar de que hay un procedimiento, están tratando de hacer cumplir a Química Central de México, SASB, con todas sus obligaciones, nosotros tenemos nuestras dudas porque al parecer los dueños de Química Central mexicanos son creo que agentes de aquí, de esta zona, pues no quieren pagar y quieren hacer lo que ordena la Profepa, alegando que no tienen dinero. Entonces es un tema en el que yo he estado hablando con el Procurador Federal de Protección al Ambiente, don Guillermo de Aro Belches, y yo le digo, ¿sabe qué? Métanos a la cárcel. O sea, ellos ganaron mucho dinero durante 40 años, pero no dispusieron adecuadamente de sus residuos. Y hoy... Alegan que no había legislación. No. Aunque había protocolos. A partir de que nace la norma y la Profepa y la Semarnat, lo que tenía que haber hecho Profepa es decirles, ¿sabes qué? Ok, esta montañita que tú ya tenías, que era una montaña pequeña, o sea, han de haber sido 10 o 15 mil toneladas, hoy hay más de 400 mil. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que en ese momento Profepa tenía que haberle dicho, ¿sabes qué? Mira, estas 10, 12 mil ya no las vas a poder tener aquí. Te vamos a dar 10 años, 15 años, para que las quites. Pero las que vas a producir a partir de hoy, ah, no. De ninguna manera. Esas ya no pueden estar aquí. Eso no pasó. Y eso no pasó. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la montaña, en vez de ser de 15 mil, ahora es de 400 mil toneladas de residuos. ¿Qué significó para este país empezar a legislar en materia ambiental y crear dependencias con subsidios, con sueldos, con programas del presupuesto federal, si no cambió nada? Así es. En el fondo, creo que México, en el discurso, se preocupa por el medio ambiente. Pero vamos a hablar claros. El tema es presupuesto. Guanajuato no es la excepción, pero vamos a hablar de Guanajuato. Guanajuato no destina los recursos económicos que requieren, ni la federación tampoco. Entonces, tenemos una... Las dependencias son de... son ventanillas. Paot. Esa paot es una cosa muy chiquita, pero además de chiquita, muy podrida. ¿Por qué? Porque tiene ahí unos inspectores corruptos. A ver, déjame decirle algo. Y mandan a dirigirla a un político que no tiene chamba en otro lado, porque no es experto. Con todo respeto, yo hablé con Juan Pablo Luna, que por cierto, salió muy mal de aquí. Salió de un problema de dineros, precisamente, ¿verdad? Y lo premia a Oliva y lo pone de procurador. Y lo ratifica Márquez. Y señor Márquez, yo se lo pedí personalmente al señor gobernador hace año y medio. Le dije, señor procurador, lo que no haga Juan Pablo, pues se lo vamos a reclamar a usted. Porque, a fin de cuentas, el responsable de lo que pasa en el Estado es el gobernador. No hay presupuesto. No hay presupuesto. La figura está podrida y el director no tiene perfil. No, por supuesto, él no tiene vergüenza. No solamente no tiene perfil, no tiene vergüenza, Juan Pablo. Es más, lo invito a que venga aquí. Y yo le digo por qué no tiene vergüenza. Yo lo invito a Silvestre. Aquí nos sentamos y le digo por qué no tiene vergüenza. Entonces, pero el tema es que, efectivamente, todo el mundo se preocupa por el medio ambiente, pero no pone en presupuesto. El río Lerma, a la altura de Salamanca, es el único río del mundo que se incendia. Todavía. ¿Por qué? Pues por la refinería. Yo ya pedí la clausura de la refinería y todo el mundo lo dice. Y por la CFE, ¿no? La termoeléctrica también. Claro, ¿no? Yo he pedido... Bueno, la CFE, como me dicen mis amigos de CFE, yo tengo que quemar el combustible que me dé Pemex. Y si Pemex me da un combustóleo con azufre, pues lo tengo que quemar. Si me dieran gas natural, quemaríamos gas natural. En ese sentido tiene razón. Pero también tiene lo suyo la CFE. Tiene un tiradero de los residuales de su planta lateral de tratamiento de agua, que tienen arsénico. Y no hay reinversión en esas viejas calderas que tienen ahí tampoco. Así es, pero hay arsénico al aire libre. Oye, y el Instituto Estatal de Ecología, ¿por qué tenemos estas dos cosas bicéfalas? El Instituto es la prevención y la profepa se supone que es la acción ya... El Instituto se supone que es la entidad que autoriza el manejo adecuado de los residuos, por ejemplo, sólidos urbanos y de los que llamamos de manejo especial. ¿Cuáles son esos? Son todos los residuos orgánicos. O sea, todas las heces fecales de todos los animalitos, desde los pollos, las vacas, los cerdos. Todos esos se llaman de manejo especial. Y los sólidos urbanos, que es la basura, pues también estamos reprobados. Solamente hay un relleno aquí en León, con una empresa privada, que tampoco crean que maneja muy bien la basura. Bueno, le acaban de ampliar 15 años de concesión, sin saber qué se ha hecho ahí para que le quepan 15 años más de basura. También, también, ¿verdad? Digo, con todo y que no lo operan muy bien, han tenido graves problemas esa empresa privada, pero cuando menos este es un relleno y tratan de manejar la basura con el relleno. Falta reciclar, faltan muchas cosas, pero bueno. Pero los otros 45 municipios tienen tiradero. Así lo he abierto. Y yo tengo 7 denuncias en Propaed, empezando por Salamanca, me refiero al tiradero viejo, me refiero a Celaya, Silao, Guanajuato, Apaseo. O sea, y la PAO dice que cómo va a multar y cómo va a sancionar, si es otra autoridad. Bueno, pero a veces pasa eso y hoy escuchamos las declaraciones de la directora del Instituto de Estatal de Ecología que quiere clausurar un parque industrial en Guanajuato. A ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo están las cosas? Hay problemas evidentes donde no se hace nada y otros donde se podría hacer más normativo, más ordenador y se da un manotazo en la mesa para clausurar. Mira, la función del Instituto Estatal de Ecología desde que fue creado en el 96, 97, no recuerdo, era llamar a los sectores, decirle a cada sector, a los cultidores, a la Unidad de Automotriz, a todo el mundo, a ver, vengan por sector, miren, vamos a poner nuevas reglas, ya no vamos a producir como antes ni vamos a tirar los residuos donde quema. Y entonces, si hubieran hecho programas por sector en un acuerdo en largo plazo, tampoco se trata de que en 15 días tengan que cumplirlo. Déjame hacerle dos preguntas. Eso no se ha hecho. Dos preguntas, una que me parece muy interesante. Una es política y otra es técnica. La técnica es, las nuevas empresas que están llegando a Guanajuato, grandes armadoras internacionales, ¿vienen con altos estándares como se manejan en otros países? ¿O aquí la laxitud de nuestra legislación también los hace que ellos aflojen la guardia? Así es. Ellos, Japón, cuida mucho el medio ambiente. Es un ejemplo a nivel mundial. Pero efectivamente, cuando llegan a un país como México, Brasil... Cuidar el medio ambiente cuesta. Cuesta. Y si a ustedes no se lo exigen, pues se ahorra un costo. No. Yo siempre les he dicho a los empresarios, sí, cuesta, pero cárgamelo a mí. O sea, el que lo voy a pagar finalmente soy yo el que va a comprar el consumidor y tengo que pagarlo. Pero cumple. Invierte tu planta de tratamiento de aguas. Tienes que tener combustibles limpios. Ahora tenemos ya la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático que está vigente desde el 2012. Entonces, tenemos que ir a la energía solar, a la energía eólica, que sí son más caras, un poquito más caras, pero tenemos que ir hacia allá. Y el manejo del agua. El tema del agua es un tema muy importante que desgraciadamente tampoco... Doblemente en un estado que es deficitario como Guanajuato. La ciudad de León, si de algo se va a morir, es por el agua. Entonces, hay que reciclar el agua. No solamente tratarla y vertirla nuevamente. No. Hay que tratarla y reciclarla. Usarla varias veces. Así es. La tecnología que tiene... Vamos en ese camino, no vamos. Zapal no tiene eso. O sea, Zapal trata, quita una parte de los contaminantes y después la vierte. Entonces, hoy necesitamos cambiar más, necesitamos tecnologías más. Aquí en Guanajuato hay técnicos, no hay que traer chinos, ni norteamericanos, ni alemanos. No, no, no. Aquí mismo en Guanajuato. Porque ahora resulta que dos municipios, Salamanca e Irapuato, van a venderle a Pemex agua tratada y están trayendo una empresa que todavía no saben si brasileña o española para que lo haga. Eso está mal. Nosotros... Pero es más un negocio que una solución. Es un negocio... Yo he criticado mucho, ¿por qué? Porque ambos presidentes, me refiero a Sixto, Cetina y a... Justino Arriaga. Justino Arriaga, no han leído la Ley General de Cambio Climático. Entonces, ahí se habla de que es prioritaria el reciclamiento del agua. Pero más importante que eso es, la que está destinada al uso urbano, doméstico, no se puede andar negociando con la industria, y menos con Pemex. Pemex ya está grandecito, como para que ande pidiéndole, ¿por qué no tome el agua? A ver, ¿por qué no tome el agua del río Lerma, que está contaminada? Que la meta una planta de Pemex, no tenemos por qué tener brasileños, no, no, no. Que la meta Pemex, que la trate y que la use. Pero entonces, ¿qué dicen? Que la planta brasileña va a estar en Pemex, en las instalaciones de Pemex. No, por eso. Yo no sé si Pemex quiera o no comprar o contratar, pero bueno, ¿por qué no toman el agua? Ese es un tema que casi nos ocuparía un programa completo. Vamos a abordarlo pronto, porque, Carlos, le quiero hacer una última pregunta. Ya esta es política, y por supuesto tiene jiribilla. ¿Ha significado algo importante que hayan llegado ahora administraciones del Partido Verde, o como en León, que gobierna el Verde y el PRI, ¿hay una idea diferente en este partido político o es lo mismo? No es en automático, o sea, no es tan fácil que porque llegue el Verde, se resuelven los problemas ambientales, no. ¿Pero por lo menos se reorienta? Hay una preocupación del Verde, sí, pero tampoco tiene la fuerza suficiente. Por ejemplo, queremos quitar la PAHOT y el Instituto y crear una Secretaría de Medio Ambiente Estatal con más presupuesto. O sea, hay 270 o 280 millones ahorita que nos cuestan ambos organismos, pero necesitamos 500 millones. ¿Quién tiene que autorizarlo? Los diputados locales. ¿Y la Comisión Estatal del Agua? Entiendo que también se... Están ahí metidos. Yo le hago a que la quisiera mantener aparte porque es otro tema, pero bueno, lo que el gobernador prometió al Verde, o cuando menos eso los hizo creer, que en su ejercicio, en este sexenio, iba a hacer eso. O sea, simplemente se conjunta la nómina y el personal, aunque yo quisiera que los corrieran a todos. O sea, yo por mi cuenta que corrieran a todos y que entrara nueva baraja. O sea, personal nuevo, fresco, con un poquito de vergüenza, con perfil. Porque esta jovencita que dirige el Instituto Estatal tampoco sabe que tenga un perfil, ¿no? Bueno, pues ella estaba en un tema que se llama... Ella es licenciada en el desarrollo territorial, o sea, no es precisamente experta en el tema. Sin embargo, ya se ha estado capacitando, o sea, ha estado en ese camino. Y hemos tenido comunicación con ella, a diferencia de Juan Pablo, que con él no podemos ni hablar. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el gobernador? Bueno, pues apoyar a los diputados y decir, vamos a ser la Secretaría. Y aparte de los 280 que hay, hay que ponerle otros 220 para llegar a 500. Porque necesitamos dinero. Ahora, ¿no se antoja una cantidad de desmesurado cuando ve que se gastaron 2.700 millones de pesos en escudo, 300 millones en uniformes? Ya no quiero hablar de las mil hectáreas de la disque refinería, el parque bicentenario. O sea, si analizamos otras inversiones del gobierno, dice no. Es por eso que yo digo que es en el discurso, cuando sale el señor Márquez, o cualquier gobernador, o el mismo presidente de la República, hablar de medio ambiente, yo digo, pues sí, se oye muy bonito en el discurso, pero en los dineros no hay, no hay presupuesto. Hasta que tenemos que pagar asuntos como el de Sonora, de la mina de Canadá. Es un grave problema. Que va a costar un dineral, ¿se hubiera podido prevenir? Se pudo haber prevenido, es correcto, pero Profepa no tiene la capacidad. Desgraciadamente, tiene menos inspectores que cuando se creó hace 23 años, ganan 8 mil pesos, quiere decir que con 2 mil pesos que le den a un inspector, pues es la cuarta parte de su salario, una semana de su alimento, de su familia. Entonces, en los hechos, los gobiernos federales, estatales y municipales son simplemente simuladores diciendo que están muy preocupados por el medio ambiente. No. Guanajuato tiene otro problema grave, la calidad de aire. Menos del 50% de los vehículos que circulan en el Estado verifican, a pesar de que es obligatorio. ¿Quién los tiene que detener? Los presidentes municipales, pero son cobardes políticamente. ¿Cómo voy a detener a todos los ciudadanos? Ya no van a votar cuando yo sea senador y gobernador. Le digo, pues sí, el problema que tenemos aparte es que están pensando en su futuro político en vez de proteger la salud, porque al fin y al cabo los que nos estamos en verdad no somos todos con el aire contaminado. Me dejan ustedes muchos temas abiertos, yo lo que quiero hacer es invitarlo a que esta mesa se repita con alguna periodicidad y mantenerlos en contacto, porque bueno, esto no fue más que un panorama ojo de pájaro de lo que está pasando en Guanajuato y bueno, nos conocimos por redes sociales con Carlos, lo invitamos y aquí está. Yo les ofrezco que continuemos platicando de medio ambiente con él y con otras personas que también se han acercado a nosotros, porque esto es algo que hay que estar, yo creo que insistiendo mucho. Con mucho gusto, claro que sí, estaremos las veces que nos invitan. Carlos Flores, Carlos Álvarez Flores, perdón, es experto y consultor ambiental, se desempeña en Guanajuato y en otros estados del país también, pero por lo que usted ya se pudo dar cuenta con una larga experiencia en el tema y sobre todo observando a los gobiernos donde hay que insistir en que las cosas caminen porque el dinero igual se lo gasta un poquito o mucho, ¿no? Y que sirva para algo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias. Vamos a una pausa, continuamos, vamos a platicar con Josefina Nicasio. Ella espera dirigir el PRD y muy probablemente lo consiga aquí en León en los próximos días.